¡Qué peligroso amor es tu amor para mí! ¡Qué peligroso es y qué dulce a la vez! Que me siento segura pero llena de dudas Que me agranda la vida y me alarga el silencio ¡Qué peligroso amor es tu amor para mí! Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo mi vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que llore Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llaman, amor que matan ¡Qué peligroso amor es tu amor para mí! ¡Qué peligroso amor es tu amor para mí! Ya no quiero jugar, no es un juego el amor Amor, mariposa insegura, ya no quiere volar Porque voy a perder y tú vas a ganar Amor, amor, amor amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que llore Amor que dulce, amor que amargo Amor que duele, amor que llore Amor que dulce, amor que amargo Amor, amor, amor amargo Amor, amor, amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Amor, amor que mata Amor, amor, amor amor Amor, amor, amor amor Gracias.